Lo intentaba Bobadilla pero era un intento de remate muy complicado, estaba muy tapado, intenta salir Messi, Samudio cerrando los espacios a Messi, también bajaba Ortiz, ese pase hacia atrás, el Kun va a hacer el primero, marca Argentina, minuto 29 de juego de la primera parte, el Kun aprovecha ese pase hacia atrás, ese regalo de la defensa de Paraguay para salvar la salida de Silva y para conseguir el primer tanto del partido, Argentina se adelanta, 1-0, no falló el Kun y de momento la albiceleste con ventaja en el marcador. Fijate, son detalles decíamos en la jugada anterior a favor de Paraguay, bueno estos son detalles, un error Garrafal, lo cierra bien a Messi, termina sin mirar dándosela atrás y ahí está el más vivo, el más listo, el que sabe leer mejor la jugada que nadie, fijate el Kun Agüero como está yendo ya desde atrás, hay otro que se quedaría, diría bueno no voy a buscar esa jugada, el Kun Agüero atento, rápido, vivo, termina definiendo y ahora sí se puede abrir el partido a favor de Argentina. Está permanentemente activo en la jugada el Kun y bueno el error es muy grave por supuesto, es un regalo, pero es curioso porque el gol argentino que para mí hace justicia, porque está siendo muy superior a Argentina, pero llega en una jugada que casi es de otro partido, porque Argentina ha dominado todo el partido y es un error lógicamente en una jugada en la que Samudio regale ese balón. La verdad es que hace una recuperación defensiva realmente brillante ante Messi para anticiparse a Leo Messi, juega de memoria, lo que no se puede esperar es que ahí esté el Kun. No, no, hay que darle más fuerte a la pelota, juega de memoria, pero al final te la juegas a Kun. Juega Di María, Di María para Messi, Messi ahora por dentro intenta salir Messi, siempre tiene a tres, qué calidad la de Messi, Di María se va al suelo, penalti. Penalti indica el colombiano Roldán, la pena máxima en esa maniobra de Di María, ahora cambiado de banda por la derecha. Vamos a ver la reticción, pero por supuesto cuando juegas con un equipo con tantísima calidad y con tantos jugadores distintos capaces de hacerte daño, estas cosas lógicamente pueden pasar, vamos a ver si ha sido penalti o no, pero lo que hace Messi. Con todo lo que nombraste, pero con Messi. Pero encima con Messi, claro. La jugada de Messi, la brota para Di María, vamos a ver. Ahí vemos cómo sale Messi. Di María con Samudio, vamos a verla otra vez. Pues no me parece. Yo creo que no, pero no me parece. No, yo creo que Di María deja la pierna buscando el contacto, para mí no es penalti. Para mí tampoco. Yo creo que ahí Di María efectivamente busca más el contacto con Samudio que viceversa. Está clarísimo que no. Bueno, pues... Y sin embargo el colegiado ha señalado la pena máxima. Ahí va Messi para estrenarse, intentarlo al menos en esta Copa América, como goleador. Y sí, no sé si había firmado solo dos goles en diez partidos de Copa América. Hasta el momento, allá va Messi. Messi desde el punto de penalti. No perdona Leo Messi, que se estrena en esta Copa América 2015, con el segundo tanto para Argentina. Dobla su ventaja. El equipo de Gerardo El Tata Martino. Un gol para dar y dotar de mucha más tranquilidad al biceleste. No perdonó Messi, no se tiró mal Silva. Pero ajustó lo suficiente Leo Messi para firmar el segundo de Argentina. Le pega bárbaro. El portero, adivina, se tira bien. Si la pega está cerquita al palo, es prácticamente imposible. Es imposible. Imposible sacarla por el portero. De verdad que... Bueno, pues... Por supuesto que en fútbol, Gustavo, Enrique, pasan cosas raras. Pero este partido, yo creo, la Argentina no tiene ganado. Es muy difícil que le pueda responder. No imposible, pero muy difícil que pueda responder. Para algo y por todo. Sobre todo por las sensaciones que estamos viendo. ¿El tema con qué? Pues teniendo. Valdez que lanzó a media altura. Faltaba por aparecer Romero en Argentina y lo hizo. De nuevo peligro. Valdez. Vaya golazo. Qué golazo acaba de marcar Nelson Aedo. Valdez en el minuto 15 de juego de la segunda parte. No acertó hace un minuto. Pero este remate llevaba, desde luego, la calidad de un auténtico golazo. Zapatazo espectacular. Se abre el partido. Por lo menos se cierra el marcador. Lo que no quería Argentina. Que Paraguay se metiese. Este equipo tiene mucho carácter. Esa camiseta también. Es un equipo aguerrido. Y Valdez acaba de hacer un gol de bandera. Impresionante el golpeo de Valdez. Magnífico. Es impresionante. Es un golazo. Y se mete en el partido Paraguay. Lo que no quería Mascherano. Veíamos que en el túnel decía. Por favor, vamos a estar atentos, concentrados. Tratemos de matar el partido. Que no se metan con un gol en el encuentro. Bueno, con un golazo. Y es verdad que lejos, todavía muy lejos de la frontal. Pero esto sigue siendo un halo de esperanza para Paraguay. Que adelanta sus líneas. Ortigoza busca ahora ese balón. Queda ahí suelto. Y el empate a dos. Pues acaba de marcar Cáceres. Víctor Cáceres lo acaba de hacer para Paraguay. Barrios, yo creo, ¿eh? Pues el tanto para Paraguay. El empate a dos. Increíble. Increíble. Lo que acaba de hacer la albirroja en este partido. Después de una remontada. De una igualada en este segundo tiempo. Realmente sobresaliente. Pues ahí está Barrios, sí. Decíamos en el entretiempo, ¿no? Salvo catástrofe. Argentina va a ganar tranquilamente. La catástrofe llegó. Y creo que llegó con justicia prácticamente. Porque en los últimos minutos veíamos que Paraguay iba creciendo. Jugada de estrategia. Jugada bien elaborada por Ortigoza. Con un cabezazo metido hacia adentro. Un desmarque ahí del central. Y después un despiste otra vez más defensivo de la selección argentina. Que le permita a Paraguay empatar. Me pega bien, ¿eh? Lo parece que es verdad que la jugada... Fíjate, el balón de Ortigoza. Y la dejada de la Silva. Y llega muy suelto ahí Lucas Barrios. Pero muy suelto a esa posición de remate. Es el único jugador que no va hacia el corazón del área. Se queda un poquito atrás. Espera la posibilidad de ganar esa segunda jugada. Y ya está. Y ya está.